Bueno, y seguro que si tienen hijos están familiarizados con las figuras de los cabezudos. Bien, pues presten atención porque este año tenemos una nueva figura. Preséntanosla, Eva. Hola, ¿es aquí? Me suena, ¿eh? Buenas tardes, compañeros. Aquí os presento a un nuevo personaje muy aragonés. Buenas tardes, Isabel. ¿Por qué hemos elegido a Goya? Bueno, pues hemos elegido a Goya porque creemos que es el mejor embajador que podíamos tener de Aragón para poder llegar con los cabezudos a toda España. Este es el segundo personaje que creáis. El primero fue el cipote gato. ¿Queréis diferenciar un poquito entre los personajes y los cabezudos, verdad? Bueno, sí. A ver, nosotros nos conocen casi todos los niños por los cabezudos. Los cabezudos siempre les queremos muchísimo y nos encanta que estén por toda España porque es verdad que hemos llegado también a toda España, pero bueno, queremos ir un poquito más lejos y con Goya queremos conseguirlo. ¿De qué está...? ¡Ay! Que me trago con el pelo. ¿De qué está hecho este personaje, este muñeco? Bueno, está hecho de goma, como todos nuestros productos. Es un muñeco para que los niños puedan jugar, puedan aprender, puedan conocer otros personajes y puedan tenerlo como un amigo fiel para ir a jugar a cualquier sitio con él. ¿Les ponemos a prueba a ver si los niños saben? A ver, a ver, os voy a preguntar al primero. ¿Sabes quién es Goya? Sí, es un pintor aragones. ¡Qué bien! ¿Me sabrías decir un cuadro de Goya? La caja desnuda. ¿La caja desnuda has dicho, querido entender? Sí. Sí. Muy bien. ¿Y tú sabrías decirme otro cuadro de Goya? Sí. La gallinita ciega. Muy bien. ¿Y dónde nació Goya? En España. Muy bien también. Vamos a juzgarnos un poquito más. Aragón, Aragón. Muy bien. ¿Y quién es el que sabía dónde murió Goya? Tú. ¿Dónde murió Goya? Murió en Burdeos. ¿Murió en Burdeos? Madre mía, qué maravilla. ¿Dicho? Vamos a preguntarle. ¿Dónde murió Goya? ¿Ha acertado? Sí, ha acertado, ha acertado. Estos niños lo tienen... Se lo saben muy bien, la verdad. Nos van chivados. Ay, pero no te chives de que lo han chivado. Que esto lo sabéis, lo habéis aprendido en el cole. ¿Qué le pasó a Goya cuando era mayor? ¿Qué le pasó a Goya cuando era mayor? A ver. Que era sordo. Muy bien, lo saben todo. Lo saben absolutamente todo. ¿Este muñeco es para que jueguen los niños o es para adornar en las casas? Bueno, pues puede valer para las dos cosas. Puede servir para adornar la casa y por supuesto para jugar porque tiene todos los controles pasados, todo está en regla para que ellos puedan jugar y hacer lo que quieran con el personaje. ¿Y cada muñeco tengo entendido que es único? A ver, cada muñeco es único. La verdad es que nosotros hacemos los muñecos a un nivel muy artesanal, entonces en cada muñeco hay muchísimo cariño y muchísimo amor para que lo pueda disfrutar todo el mundo. Bueno, ¿tenéis pensado ya el siguiente personaje? Bueno, pues sí, a ver, nosotros queremos que Zagazudos no se quede solo en Aragón, que llegue también al resto de España. Y bueno, pues sí, ahí tenemos pensadas cosas fuera de Zaragoza, fuera de Aragón, para poder llegar a todos, a los niños de toda España. De momento está el cipote gato y Goya, ¿verdad? Por ahora sí, fuera de lo que son los cipote gato y Goya. Muchísimas gracias. Gracias. Bueno, Allende, Jesús, quedaros con esta imagen. Con ella nos quedamos. Muchísimas gracias, Eva. Lo cierto es que nos encanta este nuevo muñeco.